De Rochemus, el Estado paga. Así actúa no un joven irresponsable o un añejo socialista, sino la actual administración del país. Sus decisiones, las ya ejecutadas, tienen el tinte de la absoluta irresponsabilidad con las finanzas públicas adobadas con el enmohecimiento radicalismo ideológico. Columna de Belquisede Torres. Quien no ha creado riqueza, ni generado empleo, ni ha pagado altos impuestos por producir, suele creer que el dinero fluye automáticamente por obra y gracias de un pase mágico de los papás o del Estado. Y quien así piensa, o es muy joven, o se queda anclado en el socialismo de la vieja escuela línea Mao, Pekín o Stalin Moscú. Lo grave en este caso es que así actúa no un joven irresponsable o un añejo socialista, sino la actual administración del país. Sus decisiones, las ya ejecutadas, tienen un tinte de la absoluta irresponsabilidad con las finanzas públicas adobadas con el enmohecido radicalismo ideológico que huele a cuarto viejo donde reposan las calaveras de Lenin, Stalin, Mao, el Che y Fidel, en medio de copias de el capital. Y así vamos, abordemos en el libro del debe los 855 mil millones del hueco en las finanzas de la salud por el desastroso plan de rebajar el 50% del SOAD, que no sirvió para disminuir ni el 1% de las escandalosas evasión de ese seguro, la inmensa mayoría de motociclistas. Sumemos la cierta licitación de los pasaportes, cuyas tareas terminaron por urgencia en manos del mismo contratista del que el senador Gustavo Petro afirmaba que era permeable al fraude en el manejo electoral y que ponía a los presidentes del país, trino el 15 de agosto de 2019, los mismos que manejaron el proceso de 2022 en el que Petro ganó. Se declaró desierto solo para exponerlos a una mega demanda que tiene toda la cara de derrota para la nación. Con tinta indeleble registremos la otra mega licitación desierta, la de tecnología del Sena por un billón que debía adjudicarse a Telefónica Indra. ¿Azón de qué? Pues para que la misma Telefónica siga manejando el asunto, pero con un sobrecosto mensual de 15 mil 878 millones frente a lo que ella e Indra ofrecían en la licitación. Ya en cinco meses de urgencia hemos pagado el sobrecosto casi 80 mil millones de pesos, y mientras llega la nueva licitación que será a mediados de 2024. Como les conté hace dos semanas, la suma total del sobrecosto será de 222 mil millones de pesos. Pongan ahí 8 mil 375 millones del contrato de ANI con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para estudiar si se puede dañar el metro elevado de Bogotá y hacerlo subterráneo. Ya la procuraduría encontró que la ANI firmó contrato invadiendo competencias del distrito, que el costo es muy superior al de objetos similares en la ANI y que no hubo pluralidad de oferentes, fue a dedo. Y todo para saber lo que ya se sabe, que a menos de que Petro quiera derrochar 15 millones de pesos y lo peor es que quiere, cambiarlo a subterráneo es una absoluta locura. Añadamos los 317 mil millones que echaron a la basura por dejar vencer vacunas contra el COVID, el costoso Ministerio de la Igualdad con tantos viceministros quedan hasta para nombrar un actor porno, los largos y frecuentes viajes al exterior de Gustavo y Verónica, los shows del balcón y las marchas pagadas y mientras tanto los niños de la Guajira siguen muriendo de hambre.